El día 21 de marzo está programado para enseñarnos de lo que va a ir el proyecto de Shingeki no Kyojin Final Season, es decir, un primer vistazo a cómo está la producción de la nueva entrega del anime de Attack on Titan. La verdad es que esto emocionaba un montón porque realmente está a un mes, incluso varios canales y medios han comentado que posiblemente se nos enseñe un pequeño trailer, una pequeña animación de lo que vamos a ver, ya que claramente también esta va a ser la presentación de un nuevo estudio, el cual va a estar conformado por gente de Wit Studio, el cual se ha barajeado y que se va a llamar Estudio Hachi, pero no hay nada oficial, lo importante es que el personal se va a presentar aquí, de hecho, durante este evento del anime Japan ya estaban programados para presentarse también Yuki Kaji, la voz de Eren, Ishikawa Yui, la voz de Mikasa, Inohue Marina, la voz de Armin y también la voz del narrador y Joyosa Yoshimasha, lo cual es muy importante este último porque se trata de la voz de Rainer, Si ya leíste el manga, sabrás que Rainer es uno de los personajes principales dentro del nuevo arco argumental que va a ser animado en 2020. Es muy importante tener esta información de cómo va a estar la producción porque así ya sabremos hasta dónde se va a abarcar y también sabremos si aún se conserva gran parte del personal que trabajó en Wit Studio de Shingeki no Kyojin, Por ejemplo, el director Tetsuro Araki y también el ya mencionado Hiroyuki Saguano, el cual lo ha puesto soundtrack a las temporadas del anime. Por eso era tan importante que este evento del anime Japan se lleva a cabo y como ya te dije, estaba planeado para hacer algo muy grande. Cuando hablo en pasado de estaba planeado, es porque aparentemente ha salido una mala noticia o bueno, una noticia que podría afectar este evento. Estoy seguro que todo este año ya has escuchado del coronavirus. Pues bien, como una medida preventiva para evitar el contagio de este coronavirus, se ha anunciado que posiblemente el anime Japan no se lleva a cabo. Aún no es nada confirmado, pero se ha anunciado que posiblemente se posponga o se haga algún cambio con lo que ya han anunciado, debido a que podría representar algún riesgo de contagio al ser un evento masivo. Así que pues bueno, en dado caso de que no se lleva a cabo en la anime Japan, es muy posible que el evento de Shingeki se presente por medios digitales. Ahora, en dado caso de que no sea así, el otro evento podría ser la Golden Week o también podría ser la Anime Expo que se lleva a cabo en Estados Unidos. Por lo tanto, hay varios eventos repartidos antes de octubre que podrían servir para presentar este nuevo proyecto en grande de Shingeki no Kyojin si no lo quieren hacer por medios digitales. También cabe la posibilidad de que en lugar de presentarnos tal cual lo que va a pasar, nos presenten un póster oficial, lo que se conoce como teaser adelanto. Cada quien le puede dar el nombre que quiera, pero nos referimos a una imagen promocional. Tú ya sabes, el póster donde se enseña el arte y demás, o sea, no tiene mucha ciencia, cada quien le da el nombre que quiere. Así que pues bueno, es muy posible que se presente esta imagen al menos con la información y también, pues bueno, con lo que ya te dije, la incertidumbre de quiénes van a trabajar en este proyecto porque yo creo que es lo que más preocupa de que se mantenga la calidad o que se mantenga los valores de producción que ya estaban establecidos en Shingeki no Kyojin. Lo cual realmente mucha gente piensa que sí se va a mantener debido a que es un estudio enteramente compuesto para trabajar en Shingeki, o sea, este estudio no está dividido, todo el personal que ya tenían y el personal que se va a anexar va a trabajar solo en una serie. Claro, no importa el dinero, no importa mucho el personal, lo que importa más yo creo es el tiempo, pero realmente hay tiempo para llevar a cabo este proyecto y realmente todo está acomodado para que salga. De hecho, por algo se salió hasta octubre, porque incluso en la información que teníamos de cómo surge este nuevo estudio de animación, pues bueno, ellos lo estaban presionando para que salga incluso antes, pero ellos pusieron como mínimo para mantener sus valores de producción, como mínimo para entregar un producto al cual ya han acostumbrado al público octubre. Así que de eso yo creo que no hay mucho de qué preocuparse. De hecho, también hace poco el editor del manga y trabajador de Hajime Isayama, Kawakubo Shintaro, comentó que hubo una reunión muy importante con ese estudio, por lo cual las cosas se están manejando de manera positiva. O sea, realmente yo creo que todo está yendo por buen camino, simplemente este inconveniente, la verdad no lo podríamos llamar piedrita ni nada negativo porque no está en el control de nadie, pero pues bueno, este inconveniente del coronavirus, simplemente podría simplemente posponer este evento o este anuncio del nuevo estudio de Shingeki y también de la presentación del proyecto. Pero antes o después, va a terminar ocurriendo dicha presentación, por lo que realmente no hay nada de qué preocuparse. Simplemente, como ya habíamos anunciado que el 21 de marzo hay que estar al pendientes, pues bien, esto podría cambiar y el 21 de marzo simplemente podría pasar como un día común, en dado caso de que se posponga. Pero bueno, tú ya sabes de que existe la posibilidad de que el anime Japan no se lleve a cabo y de que este evento, pues bueno, termine sin entregarnos la información que estamos esperando desde hace bastantes meses acerca de Shingeki no Kyojin The Final Season. Y pues bien, de momento eso es todo, realmente todo parece que se está ordenando y que todo va a salir bien, hay información ya, o bueno, ya como que quieres salir la información del nuevo estudio, ya se quiere anunciar pues más a detalle cómo va a ejecutarse esta nueva temporada, así que bueno, simplemente sería tener paciencia, paciencia y más paciencia. Ya sabes que puedes seguir lo que necesites por aquí, o donde tú realmente quieras, no importa, y pues gracias por seguir el canal y estar al pendiente. Nos vemos muy pronto, hasta la próxima, bye.